Hoy os traigo la nueva Nancy con una super melena, la más larga de todas. Utilizaremos una de sus mascarillas para suavizar el pelo. Para ello, mezclamos con agua en el bol, aplicamos con la espátula, dejamos actuar unos minutos y enjuagamos. Después de secarse, lo peinaremos de arriba a abajo. Ahora llega el momento de decorarlo. Trae un montón de colores diferentes para pintarle varias formas por todo el pelo con ayuda de su pincel. Y mucha purpurina, como me gusta el brilli-brille. Podremos hacer mogollón de peinados diferentes en su larga melena.